El Gobierno Nacional anunció en la jornada de hoy la rescisión del contrato con la empresa TVA Trenes de Buenos Aires que operaba la línea Mitre y Sarmiento. Vamos a escuchar al Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Con una fundamentación histórica y de contexto, la Presidenta Cristina Kirchner decretó la caducidad de la concesión ferroviaria a TVA para las líneas Sarmiento y Mitre. El Ministro de Planificación, Julio De Vido, anunció un plan de obras y gestión y anunció que metrovías y ferrovías operaran los servicios. Fueron 90 días de trabajo más que intensivo, que formalizan un informe, que es informe sumado a toda la información producida por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, más de la unidad de negociadora de contratos, la UNIRREM que tenemos en equipo con el Ministerio de Economía, generaron la base de sustentación de lo que plantea en términos técnicos este decreto y que lleva a la interrupción o a la resolución del contrato a partir de su rescisión por culpa del concesionario. Siempre lo dijimos desde el 22 de febrero, y lo hicimos y lo vamos a continuar haciendo, respetar la actuación de la justicia, es decir, algo mucho más que la independencia, la actuación libre de la justicia para poder justipreciar en el caso del accidente puntualmente y definir las causas del motivo del accidente, que por supuesto son una causa penal que no tiene absolutamente nada que ver en términos técnicos con este proceso de rescisión que está basado en una serie de incumplimientos que tiene la empresa, algunos de los cuales podrían estar o no involucrados en la causa. Pero como ustedes bien saben, al día de hoy la investigación judicial se encuentra en plena etapa de prueba e investigación, se realizaron pericias que todos hemos visto en los diarios que no son concluyentes, hay distintas opiniones de los peritos y por supuesto que el doctor Bonadio está evaluando y bueno, ahora ya ha llamado un proceso de indagatoria que es un proceso totalmente paralelo y ajeno a este acto administrativo que se da en el marco de la decisión del imperio de las facultades que en términos administrativos tiene la Presidenta de la Nación y el Poder Ejecutivo Nacional. Hemos precisado y confirmado las condiciones en que se presta el servicio. La CIGEN a través de Raúl, del ingeniero Baridó, la CNRT a través de Eduardo Sícaro y la UNIRREM a través de los dos ministros del área, que los incumplimientos del concesionario sancionados por el Estado Nacional, ustedes van a ver en el decreto 250 multas que por supuesto, estando en proceso de renegociación, de una renegociación que nosotros heredamos producto del 2001, no fueron aplicadas como no fueron aplicadas a ningún contrato, hasta en este caso que el contrato se liquide y se resuelve donde van a ser perfectamente aplicadas, sancionadas y descontadas de las acreencias que podría eventualmente tener el concesionario, créditos y débitos van a estar a favor del Estado Nacional. Son 70 millones de pesos en 250 multas. La multa tiene dos objetivos. El primer objetivo es sancionatorio, es decir, bueno, me aplican una sanción pecuniaria que me duele en el bolsillo, pero lo que busca es corregir una conducta, es cambiar una conducta.